¡Ey, ey! ¡Fauce! ¡Fauce! Un ratito hermano, yo sé que canta igualito pero trata de ponerlo hasta tú, ¿ya? Bonito canta Sosimo Sacramento, eso se baila ¿Ya? Pero falta su bailarina ¿A mi Sarita? Sí. Sarita Eh, Sarita No, ella no ha pasado al castigo Ella se va a pasar ahí Tú vas a ser señora Sarita Sí, sí Sosimo Sacramento y Sarita ¿Sarita? Sí Y Ricardo Polán Así me aparece Cerdita, pero ¿qué importa? Pasa adelante ¿Qué? Habla bien ¿Ya? Ahora sí ¡Adiós adelante! ¡Ey, está, Sarita! ¡Oye! ¡Ey, pa! ¡Ey, pa! ¡Ey, pa! ¡Ey, pa! ¡Vaya, pa! ¡Vaya! ¡Oye, pa! ¡Oye! 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 ¡Ya por 11! ¿Entiendes? ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ya pues, dijo que oye! ¡Y, vamos, Sarita! ¡Oye! Mañana mismo yo me voy Ahorita vete A Santa Ruta a recuperar a tu música Eh, 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 señor juez Mañana mismo me voy Eh, señor Audi La música dice mañana mismo me voy No es que ahorita me voy a ti ¿Sabes qué, amigo? Cantas horrible No estás en el tono ¿Sabes qué? Quieras en sentencia No pasas, al final me juro Yo, eh Está mal No saben cantar, oye, yo voy a cantar Yo voy a cantar ¿Usted va a cantar? Señora, yo soy Suéñame una salsa Salsita, aprende así se canta, baboso ¡Voy a cantar!